Marcando territorio No te salgas nunca de mis caricias y nunca de mis letras Ya marqué mi territorio, ya nada está vacío Solo tú decides si volverlo a desocupar Sé que no lo vas a hacer, es nuestro mejor lugar donde todo lo vivimos No te salgas nunca de mi corazón, ni tampoco de mis besos No habrá otra ocasión Sabemos nuestros secretos y no queremos saber más Eso es más que suficiente para amarnos más El río cambia sus aguas, los dos seguimos igual No salgas nunca de mis pensamientos, me dejarás vacío No te vayas de mi piel, no me dejes desnudo, pues moriría de frío Yo jamás me pienso ir a corazón desconocido En tu piel escribo, no sabría hacerlo en otra piel No salgas jamás de mi mundo, entra más a mi corazón Todo es demasiado poco en asuntos de amor Nunca te vayas a territorio ajeno, morirá mi corazón Mi territorio es solo tuyo, a nadie lo voy a rentar No salgas jamás de mi corazón No salgas jamás de mi corazón